Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El año para el sector de la construcción cerrará con 27.83% menos en la obra contratada, lo que representa 3 mil millones de pesos perdidos. La falta de recurso federal denunciada desde el inicio de año ahora se ve reflejada en la baja de 8 mil empleos, así como el cierre de empresas pequeñas y medianas. En general, todo el sector productivo de la construcción tiene números negativos con una baja del 7.3%, esto informó la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato y del Colegio de Nivel Medio Superior en todo el estado realizaron una serie de marchas, manifestaciones y protestas para denunciar acoso sexual por parte de profesores, así como condiciones de inseguridad para el alumnado. En la capital destacó el caso de Ana Daniela Vega, estudiante de biología experimental, quien fue asesinada por una expareja en la casa donde vivía. El presunto responsable ya está detenido. En León, Irapuato y San Luis de la Paz, estudiantes de Nivel Medio Superior denunciaron públicamente decenas de casos de acoso por parte de profesores. La mayoría de ellos está aún en funciones. Hasta hoy, los estudiantes se mantienen en paro y emplazaron al gobernador del estado, al fiscal del estado, al alcalde de Guanajuato Capital y al rector de la universidad a cumplir un pliego petitorio que les leyeron y entregaron la mañana de este sábado. De no firmarlo, el paro en todas las sedes de la universidad se mantendría. La Fiscalía General del Estado informó que Ana Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, murió por estrangulamiento y su cuerpo no estaba suspendido, como se dijo en un principio, por lo que no se descartó que se tratara de un homicidio. Esto, en rueda de prensa, lo señaló el fiscal Carlos Amarripa Aguirre, esto como resultado de la necropsia practicada al cuerpo de Ana Daniela. Horas más tarde, la Fiscalía informó la detención de Jonathan N., el exnovio presuntamente responsable de la muerte de la joven, a quien se le ubicó en videos a la hora del homicidio en la casa de la estudiante y se le encontraron las pertenencias de Ana Daniela sustraídas el día del asesinato. Los cuerpos descompuestos de al menos 16 personas fueron encontrados enterrados en una finca de la comunidad San Antonio el Rico, en el municipio de Irapuato. Esto la tarde-noche del jueves, de acuerdo con información que circula en redes sociales. La finca donde se encontraron los cuerpos se ubica en la calle Callejón de la Hacienda en la comunidad antes mencionada. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.